Ayer en la Casa de los Famosos tuvimos un miércoles de eliminación, pues se ve que el reality quiere acabar con esto a paz y vámonos en cualquier momentico. Y empezó a eliminar dos participantes por semana. En placa estaban La Segura, Julián Trujillo, Alfredo, Sebastián y Camilo. Vimos cómo La Segura fue la primera en salir, luego Julián, luego Alfredo, y quedó Sebastián y Camilo, dos de los participantes en entrar de últimos a la Casa de los Famosos Colombia. El eliminado fue Camilo Pulgarín, pero sorprendió la actitud de Sebastián, que ya está llamando la atención, porque con cada eliminación le da una lloradera, una lloradera. Y obviamente los comentarios no se han hecho esperar, pues en redes dicen que este ilusionó a Camilo Pulgarín y ahora porque llora de que él se haya ido de la Casa de los Famosos. Además de eso hay gente que no cree en estas votaciones y creen que el verdadero eliminado era Sebastián. ¿Ustedes qué opinan? ¿Será que Sebastián lloró sinceramente? ¿Será que sus lágrimas eran de verdad? ¿O solamente para llamar la atención?